Bien, Valentina Solari, estamos aquí en Mar del Plata, en el lanzamiento del Citroën CLIC. Me imagino que la figura de Pechito, obviamente, muy fuerte, instalada dentro del paladar, sí, del gusto del automovilismo argentino, hace que el eje publicitario esté alrededor del piloto cordobés. Claramente, el spot publicitario que vamos a estar estrenando los primeros días de noviembre, va a encontrarnos con Pechito López y el CLIC de carrera, que se transforma en el vehículo de calle, para constatar estos ejes y territorios de performance, confiabilidad, robustez, que son los principales mensajes que queremos transmitir en la campaña de comunicación. Un auto que ha nacido para triunfar, probado en las pistas, para ser manejado en el mundo real. Un vehículo que se destaca también por su estilo, por su habitabilidad, y por todos los equipamientos de seguridad que incorporan, que son muchos, que realmente lo destacan de su competencia. ¿Cuál es el futuro de Citroën dentro del automovilismo argentino? Vamos a estar presentes, como mínimo, en una categoría. Estamos evaluando propuestas del Super TC2000, que es una categoría muy prestigiosa del automovilismo argentino, que está pasando por realmente un muy buen momento. Y estamos evaluando de participar con el C4 Lounge. Seguramente, en las próximas semanas, durante el mes de noviembre, estaremos tomando la decisión. Lo que seguro es que vamos a estar muy activos, siendo grandes protagonistas del automovilismo argentino, porque eso está grabado y centrado en lo que es la historia de la marca y en nuestro ADN. Y estar cerca de los fanáticos también contribuye a lo que es la imagen de la autoridad de Citroën en nuestro país. Si es afirmativo, el desarrollo del vehículo y demás, tiene que estar acorde a lo que va a ser un campeonato, en este caso, una categoría nueva, como es el Super TC2000. Sin duda, sin duda. Vamos a ser muy cautos en ese sentido. Así que en los próximos días vamos a estar tomando una decisión para poder trabajar y prepararnos con todo el profesionalismo para desembarcar, si es el caso, en el Super TC2000. Por primera vez la marca Citroën. Así que vamos a estar trabajando con anticipación para poder llegar con el desarrollo de los autos con tiempo y sin duda buscar ser protagonistas. Dentro de las urgencias, no solo el desarrollo del auto, sino también la elección de los pilotos. Me imagino que también urge en esta necesidad. Forma parte del proyecto en su conjunto, por supuesto. Tener pilotos competitivos, pilotos con trayectoria, pilotos también en crecimiento y en promoción. Entonces, se están estudiando diferentes alternativas y estamos en el momento del mercado de pases, diríamos, desde ese lugar. Así que obviamente está siendo parte del proyecto, estudiando diferentes alternativas y esperemos quizás poder concretarlo en las próximas semanas y poder estar trabajando juntos el año 2017.